¡Suscríbete al canal! A punto de hablar con John Verdura John Verdura no se llama John Verdun para los amigos Espere, espere, espere Este hombre quedó muy abierto Antes que... Ay, se puede abrir más Si lo tratas con cariño Pues que se abre un poco más Ay, ya se cerró Cerró un poco más la patita Ay, no, no te cierres Ábrete No cerraste más Cada vez lo cierra más No se deja aprovechar No está aprovechable Igual no, no te es aprovechable No estás aprovechable Supongo que lo voy a desatar Te desataré O no te ayudaré Pues Meli decide ayudarlo Es que está pelón Ya, hay otras formas de pagar Voy a tomar el último Gracias, Witcher Que prosperes en la senda ¿Quién se va? ¡No! ¡No me dio nada! ¡Dame algo! 25 puntos de experiencia No, no me dio nada Ni su culete Bueno, voy a pasar nadando Porque así soy de macho Vamos ¡Ay, qué frío! El abuelada no molesta, Gera Lo capa ¿Lo qué? ¿No dice que te capa el abuelada? Como que los hombres se convierten en quem ¿Es verdad esa historia? Acá tratando mitos Descubriendo las verdades Mati no confirme ni desmiente ¿Qué pasa si yo robo acá? No sé ¿No se enoja? Creo que acá no hay guardias ¿Le vas a robar a los pobres? ¿A los pobres? Sí ¿Qué? No tienen nada, creo ¿Sabes qué? Voy a apagarte la luz Porque Está gastando muchas velas Claro La acera no es gratis Ay, te acabo de quemar la espalda Perdón Bueno Adiós Ya te dejé en el oscurito No se habla de Bruno ¡Ahora, señores! Ay, pues no quieren hablar conmigo, Mati Ay, pues ya me están amenazando Ay, a lo mejor no voy Mati No, no, Mati No, no No, no No quería matarlo, señores Perdón No era mi culpa Yo solamente estaba probando un sonido Ay, Dios Ay, señor Lo partí a la mía Cinco minutos me fui Cinco Bueno, ¿ya que estamos? Mati Yo no quería Usted me dijo Voy a hablar con la gente Cinco Minutos Alguien más tenés ahí Oh, Shakira Escuchá, Shakira No, no, Mati No, Mati No, Mati No, Mati Tengo a todos los bombados correctos No, la cabecita de ese Bandido, dice Oh, pobre tipo Nos vamos de acá Ya No pasó nada Yo no fui Fue Teté Dios, maté a todo el mundo Yo no quería hacer esto Voy a recusar un poquito de albacas Para el pesto Ay, Mati ¿Qué pasó? ¿Dónde está Chuletas? Comiéndose los cadáveres, seguro Una descarada Por ser la más hermosa Y bien, mi amor No tiene casi nada Pero le gusta La vida cara Es hora de noche, ¿no? No sé, si quiere Guardi, eso Yo no la saqué La sacó el solo ¿Sí? Sí Oh, sí ¿Qué está pasando, señor? ¿Quién te atacó? ¿Quién te está atacando? Pues saque, saque una espada Ahora sí, ¿no? Ahora no sé cuál sacar Eso, cualquiera, cualquiera ¿Hombre del varón? ¿Por qué te atacaron Los hombres del varón? ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? ¿Y ahora? Por los hombres que mataste Es esto Yo puedo explicarlo Bueno Buscar entre los aldeanos Quizá alguno tenga el valor De ayudarme ¿Viste cómo tiene? Es que esto me encanta De este juego Todo lo que hagas Tiene Tiene consecuencias ¿Se acuerdan chicos De los hombres que estaban en el bar? Que Mati me dijo Ve a hablarles Y yo no quería Y le fui Y les hablé Y se enojaron Y los tuve que matar Pues Acá están unos amigos Y no me quieren dejar entrar ahora Esto no nos pasó No nos pasó Ninguna de las veces que yo jugué Ni cuando jugó usted Me pasó esto Acá ¿No tengo que tirar Si o si acá? Si, acá parece que tenemos Ah, bien Pero es tierra Bruja del agua Nivel 6 ¡Esa! ¡Me escupió! ¡Desgraciado! Y te pegó un cachetazo Tiene las dudas Caí Ay mira Se parece a A su ex En el que estuvo ¿Quién? A su ex Póngale el nombre No me gusta decirle su ex ¿Se parece así o no? Está muy abierta Esta bruja Corada ascarada Ser la más hermosa No ¿Qué pasó? La bruja ¿Se asustó por la bruja? Sí Pero está ahí Tirada en el piso Está muerta La acaba de matar Mira Ahí me marca algo Acá Justo acá Eso sí que eran banquetes ¿Llegamos justo? Interrumpo a eso ¿Cómo nos irá a tratar este también con el tema ese? Eso lo hace Ella apareció hace un poco tiempo Exhaustida Maldita Y arruinando como un hombro Después de su hunt Luego aprendí que Que venía de la aguja Uy, Siri Me va a contar la historia Supongo que tenemos que seguir por el camino Sí ¡Liérate! Hay algo ahí ¡Ay, señor! Espera aquí No te vayas a más cerca Pero... No, pero Quédate aquí Debo ver algo A ese sí que lo jamonearon Él no tiene piernas, ¿no? Creo que le faltan muchas cosas A ese hombre Creo que le faltan muchas cosas A ese torso ¿Qué le pasó a él? Él... tuvo un fallo En mi bebé El rey del rey Llegué ¿Cuándo se han convertido tan inteligentes? ¿Qué haríamos cuando el rey del rey nos encuentre? Buena pregunta No tengo silva Pero puedo hacer un olor de blade ¿Puedo? No es que participe demasiado Shakira Pero Tiene un par de Un par de grititos ahí metidos En la música Me pisaron la pata Y la grabaron Un rey lobo Ahora me crees Había otra persona Tiene la cabeza de coco ¿Ese será el padre de la nena? ¿O el padre de la nena Era el que estaba destrozado? Rey de los lobos ¡Ay! ¡Ay! ¡Lo haces pelota! ¡Chao, rey de los lobos! Salvamos a este tipo Que era que un sirviente de... Del varón sanguinario Parece que sí Ay, quesito Me encanta ese queso Por eso terminó con... Tenía mucha hambre Por eso terminó ahí Come como Goku Y sí, no dijo el varón Que estaba hambriento Y apestoso Ah, porque él está buscando a la hija También ¿Y el pequeño? ¡No, niña! ¡No, niña! Creo que sabía mi propio niño Bueno, puede no ser el tuyo El viejo Pero tienes que admitir La likeness Que es el maldito Así que... ¿Tiene la oportunidad de esa recompensa? Ay, quiero decir eso alguna vez Antes de que suelte a los perros Claro Y tener a que ir a la iguena atrás No, me hagas soltar a Wendy Señor, ¿qué está haciendo ahí usted? ¿Viste hombre? ¿Acá? ¿A oscuras? No, dije no, por favor Hay que hacer un clip Ay, Dios ¡Te va a caer! ¿Qué está haciendo este hombre acá? A oscuras ¿Estaba acá en el oscurito? ¿En silencio? Es el hombre del varón Ay, me vio Tomando... Sí, acá estoy Ya está Ya me descubrió Ya estoy entregado Voy a seguir tomando ¿Por qué es tu piel tan gris, darling? Pelota en gris Bueno Señor, está quemando Bueno, deje al señor Seguir tomando Vamos a A investigar lo nuestro Ay, las cámaras Quiero ver las cámaras La Lupe Ay, las Lupe Las Lupe Así no son las Lupe Pero me encanta ¿Cómo cortamos con las Lupe? Bueno, más Ay Que eres un hombre serio Soy Robin de la Marisma Obligado por juramentos sagrados Oh, eso es raro Mis condolencias Para honrar a la doncella Bill Berry La más bella de todas Abatirme en duelo a muerte Contra cien caballeros Desenvaina tu espada Con prontitud Pues me quedan Noventa y nueve más después de ti Bueno, entonces Jura que la doncella Bill Berry Es la más hermosa de todas El problema es que jamás la he visto Limpiaré tu desdén Con tu sangre, demonio Prepárate y lucha Basta, me rindo No hay suficiente Sí Lupe estuvo con ti Pero la próxima vez La próxima vez te mataré Desaparece de mi vista Me desafiame de nuevo Arriba tu mano Arriba tu espada Arriba a mí Y te mataré Y te mataré ¿Vas a ver, Sura, eso? Sí ¡Vamos a ver! ¡Qué hombre! ¡Qué hombre tonto! El próximo no va a ser tan benevolente Tanto chules Chules ¿Qué quieres? ¿Quieres hablar con el Peller? ¿Estás tarde? ¡Gracias! ¡Vamos a diиком en un chat con él! ¡Un largo uno! ¡Qué hombre tonto! ¡Vamos a ver, Edric! ¡Oh! ¡Si te mataré! ¡Cuidoro me queda de anymore! ¡A단 por supongo que te acuerdas de ir Treat эdric! ¡Puido con la palabra! ¡Vamos a ver! ¡Cantamos la ayuda de ti! ¡Vamos a ver! ¡Uf! ¡A ver! ¡Nos! Bueno, nosotros quisimos que sea por las buenas Tengo un hacha, claro Ahora solo los voy a casos No hay espadazos Eso quiere decir que no los voy a poder jamonear No quisieron aceptar Porque yo maté a la gente en el bar En el crucijado ¿Puedo decir? ¿Sí? Sí, me dijeron eso ¿En serio? Sí, me dijeron No, es que hay cosecha de brucos O este es el mismo que mató a la gente en el crucijado Cómo te complicaste la vida Patitas por todo lado Patitas de gallina, ¿no? Sí Un collar de patas de gallina Oh, mi cabra se llama princesa Se ha escapado Esos hombres deberían haber asesinado ¿Puedo volver a la agujera? Sin la cabra, imposible Ahí está princesa No la veo Ahí está Ahí está Y no la podemos cargar Vale Princesa en apuros ¿Por qué en apuros? No ¿De qué nivel es esta cosa? Yo le diría que se coman un cacho de carne Porque tienen menos de la mitad No, ¿qué me como? Abajo, arriba Abajo ¿No lo comí? Sí Ahí te estás curando ¿Dónde está princesa? Gracias Una princesa en apuros Ahí está Un poco de leche y de cabra Las manos están frías Una ratita Ah, ¿qué necesitaban? Un animalito vivo ¿Por qué rompe el tazón? No sé qué necesidad Por ahí era parte del ritual Si no rompen el tazón no sirve el ritual ¿Está vivo? Creo que sí No se mueve No se mueve Adiós Adiós No, si está ahí Pues ya no está Ah, esas patitas ¿Qué? ¡No! ¿Qué es un bebé? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? No, Ana No, Tamar Solo el niño Un bebé Un bebé que no vive pero no murió Un bebé que no vive pero no murió Casi todos tienen miedo cuando el varón pierde el juicio y agraza con todos Mi hermano está en el establo, lo intentaré He venido por el varón Allí está ¿Esto? Sí ¡Ay, vamos! Sí ¡Ay, con lo justo! ¿Tiene hermano? No sé, pero yo voy a abrir la puerta allá Y salvé a todos los caballitos Me debes una Loco de prender Está re borracho ¿Por qué no estoy preparado para perderte el desnudo que te trajo a esos caballitos en la cruz? Sé que tu esposa se hacía mal ¿Esto fue antes o después que la has golpeado a un pub? ¿Qué diablos has sugido? No me hagas como un maldito Estas has golpeado a los años Finalmente, tuvieron suficiente y se ha ido ¿Suena bien? Tenga, tenga ¡Ay, Dios! ¡Játe un poco! ¡Razcate! ¡Que se te pase la resaca! ¡No, lo sacaste sus dientes! Y luego me fui a la cama Y Ana no estaba ahí No, lo sacaste 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 Y lo sacaste Y lo sacaste Y lo sacaste No, lo sacaste Y lo sacaste No, lo sacaste No, lo sacaste No, lo sacaste ¿Qué? Es una criatura que saca la fuerza de matar a las mujeres Una vez que sea fuerte, atacan a los que lo hacía ¿Pero cómo? ¿Cómo se sabe? Trabajos... Hay una buena bondad. Una bondad que quiero usar para encontrar tu familia ¿Cómo? Una de dos maneras. Las legendas dicen que puedes burlar una botella bajo el nivel de familia Hacemos un ritual y convertirlo en un lubricante. Es una especie de... Un espíritu de guardia que podría llevarme a tu familia ¿Y la otra manera? Nos matamos y agregamos la sangre. Lo tomamos al peller y lo haré el resto No matamos mi hijo. Se ha sufrido suficiente. Levanta la cruz para que finalmente se sienta en paz. La tumba está abierta y vacía. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? La malagrada, ¿qué? Anda, suelta. Oh, ahí anda. Ay, no, es muy feo. Es súper tierna. Me han hecho muy tierna. No, convierte a la malagrada en nada mejor. Corre, abraza. Si se vuelve loca, nos morderá el trasero antes de que nos demos cuenta. Y se vuelve rápido. Es calmo por ahora. ¡Brujito! ¿Qué sucede cuando se vuelve deslizante? Se pide a través de tu jugular. Y vas a llorar a la muerte antes de que pueda ayudarme. Dime si se empieza deslizando. O sea, calmo con la magia. Prendela. Prendela en tus brazos. Ay, qué difícil. Sí. Vas a tener que estar atenta con los sellos. Toma. ¡No! ¡En serio! ¡No! Oh, Jesús. Ay, no. Cierra tu boquita de mi vida. No labras. No arruinas todo. Volte a la fortaleza. ¿Qué? ¿Esto? Como me recuerdo, tú eres el que querías testar las viejas legendas. Cambiéndolo en un lujo. Oh, mierda. Ay, no. Otra vez. No. Lo usan los otros. Hay que matar primero a estos bichos. No. 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 Porque son como madres que buscan esas cosas. ¡No me matan! ¡Que me matan! ¿Puedo tranquilizarlo? Ahí está. ¡Eres un malo creato! ¡Por los poderes de la tierra y el cielo! ¡Por el mundo que era tu hogar! ¡Por el mundo que era tu hogar! ¡Forgirme, tú que viniste, pero que no me abrazé! ¡Forgirme, tú que viniste, pero que no me abrazé! ¡Puedo llamarte a ti, diga tu nombre, y abrazé a ti como mi hija! ¡Puedo llamarte a ti, Daya! ¡Y abrazé a ti como mi hija! ¿Qué pasa? ¡Buen, ahora muro el cuerpo! ¡Durme como los pollos de pie! ¡Por el poder de la sangre, te invito a ti! ¡Con tu nombre, te invito a ti! ¡Soy mi llamada y se acercie, Daya! ¡Ladme a los que se acercie a ti por el sangre! ¡Oy! ¿Qué ocurrió con la chica que se alojó contigo? ¿Cuál de las dos? ¿Podrías describirla? ¿Qué ocurrió con la chica que se acercie a ti? ¿Tu hijo ha dicho suficiente? No hay problema en jugar más malo. Lo siento, señor, pero no parece como uno de sus padres, ¿no? Porque yo no. Yo estoy buscando a Tamarra y su madre. Necesito saber si están vivos y seguros. Tamarra es, ¿no? Ella está a mi hermano de la casa en Oxenford. Pero Mrs. Anna, que es otra vez. Pero, ¿cuál es mejor que el perro de la perra con la barra? ¿Por qué? Porque... Porque él se acercó, señor. Acá que ella se acercó a Mrs. Anna, quiero decir. Todos se conocen, pero no uno se acercó un dedo a la perra con la perra. ¿Qué pasó con la mamá de Tamarra? ¡Todo así! Yo estaba esperando en el viejo de la chica, con huesos. ¿Por qué? Cold as hell and so dark, no se veía past dos elves en frente de ti. La luna had rígida hasta alto, y todavía no hubiera. Empezó a ver si algún demon había sacado a él. Pero finalmente, se acercó a él, y se acercó hacia el río. Alcártamente, de no aca, una gala se acercó. Pensé que me quiera la cabeza. Y esos damn perros, sonidos de ellos, corren por el bosque, levantando la ropa para hacer tus ears bleed. ¿Qué es lo que pasa? La maestra quería volver a su madre, pero mi esposa pidió. ¿Por qué las ayudas? Porriste mucho peligro. Pero eres un hombre mayor. Tiene cara de viejo. Pero mi esposa me dijo que un momento de guerra ha venido. Un momento de la gente ha ido mal. Necesitamos repartir el bien con el bien. ¿Quién está por ahí, como mal como si? Marí a una mujer wise. Gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó el video, dale me gusta y compártelo. Y si no te quieres perder ninguna aventura, suscríbete. Te recuerdo que nuestras redes sociales están en la descripción. Hasta el próximo capítulo.